Yo creo que sería muy mala noticia que un gobierno del Partido Socialista, un gobierno de Pedro Sánchez, mucho más débil, se haga una realidad, porque evidentemente, y ya lo estamos viendo en estos últimos años, eso va a perjudicar gravemente a cuestiones tan importantes como la financiación autonómica, como la fiscalidad, ya hemos visto que la financiación autonómica va a tener un parón, ya lo han dicho, no sabemos qué va a pasar con esa bajada de impuestos masiva que hace Juanma Moreno en Andalucía, si va a tener una respuesta negativa, como lo ha tenido siempre por parte del gobierno de Sánchez, no sabemos tampoco cuál es el compromiso de un gobierno sanchista con esos socios, con un problema tan importante como la sequía en Andalucía, no tenemos ninguna promesa siquiera de Pedro Sánchez con respecto a Andalucía, porque no ha pisado Andalucía en la campaña, y sí, sabemos lo que es la sensibilidad especial que tiene Alberto Núñez Fijo con nuestra tierra, porque ya se ha comprometido a poner en marcha soluciones que palien problemas tan graves como la financiación, como nuestra fiscalidad, como también la sequía y las obras hidráulicas que dependen del Estado.